Están de este lado del Atlántico, como yo que estoy en Rosario, Argentina. Buenas tardes para los que están en España. Es un gran gusto darles la bienvenida hoy. Es un muy especial placer recibir hoy con nosotros para que nos ayude a pensar, nos ayude a reflexionar, a Carlos Rodríguez Brown. Carlos es un notable economista, periodista, con una trayectoria, sobre todo allí en España, muy destacada. Carlos, como muchos saben, es argentino, debió dejar la Argentina o dejó la Argentina cuando vino aquella dictadura terrible que vivimos desde 1976 hasta el 83. Yo podría agregar, casi como una broma, que se fue a tiempo, Carlos, ¿no? Sobre todo porque España vivió, en ese momento, una de las transiciones más fabulosas que ha visto el mundo contemporáneo, ¿no? Y se desarrolló notablemente, y creo que más allá de los detalles hubo un espíritu presente, democrático y liberal, podríamos decir, durante toda esa transición, que ahora, lamentablemente, se está perdiendo. España se ve que tiene tanto afecto por la Argentina que hasta nos acompaña a veces en lo desaguisado como está ocurriendo ahora. Pero, Carlos, no quiero abundar mucho en la presentación porque todos te conocen, sabés que te admiramos mucho, te apreciamos mucho, siempre pienso que me gustaría estar más en contacto con vos y ojalá en el futuro pueda ser así, no obstante que hace muchísimos años que nos conocemos y frecuentamos. De veras es un gran gusto para la FIL que estés acompañándonos. El título es sugerente, impactante, atrevido, valiente, como casi todo lo que hace Carlos, contra el fascismo. Ese es el título que él nos supirió para esta charla. Así que te vamos a escuchar con mucho gusto. La mecánica, ustedes la conocen. Carlos nos va a hablar a lo largo de 15 a 20 minutos y luego yo dialogaré con él incorporando las inquietudes y preguntas que los participantes vayan haciendo a través del chat. De nuevo, Carlos, muchas gracias y bienvenido y te escuchamos con mucha atención. Muchas gracias, querido Gerardo. Buenos días a mis compatriotas que están allá. Buenas tardes a mis compatriotas también que están acá. Es un honor y un placer estar en esta fundación y además haber sido presentado por Gerardo Bongiovanni, a quien conozco y aprecio desde hace muchos años por la gran labor que está haciendo en favor de la libertad. Debo decirte, Gerardo, que cuando nos conocimos hace muchísimos años en Rosario, me regalaste una corbata de la Fundación Libertad, pero una corbata de las viejas, que tenían la efigie de Juan Bautista Alverdi. Y la conservo todavía, no sé cuántos años han pasado, pero te cuento y os lo cuento a todos para que veáis los avatares de la política, que es una corbata que yo utilizo solo para ir a la Embajada Argentina en Madrid. Y lo que pasó fue que cuando ganó Kirchner me dejaron de invitar. O sea que estuve como 14 años sin ir a la Embajada. Después, cuando perdió el kirchnerismo, me volvieron a invitar. Y así que pude ir y lucir la corbata de la Fundación Libertad de Rosario, pero ahora ya me han vuelto a dejar de invitar. O sea que ahí la tengo colgada en el armario esperando que otra vez pueda volver a la Embajada de mi país natal. El tema de hoy, de Contra del Partido, comprendo que pueda resultar un poco llamativo porque da la encarga de un pobre músico que componga un nuevo himno. Y entonces le dicen que necesitamos un enemigo. Y el músico le digo, ¿pero por qué necesitamos un enemigo? Sí, porque la nación se construye contra un enemigo y usted va a hacer un himno contra los noruegos. Y dice el músico, ¿pero cómo si los noruegos no son ninguna amenaza? Y al final hace un himno contra la malvada noruega. Pues parece que contra el fascismo podría parecer una cosa, una antigüalla. Pues mi tesis esta tarde, que os voy a resumir muy brevemente y después ya podemos conversar, como decía Gerardo, es que el fascismo en realidad es una amenaza. No es algo antiguo que se perdió, digamos, una vez que los aliados ganan la Segunda Guerra Mundial, sino que se ha mantenido. Lo interesante del fascismo es que normalmente es definido por aspectos que en realidad, en el fondo, son accesorios, como el nacionalismo, el racismo o el militarismo, eludiendo o subordinando lo que es la característica fundamental del fascismo, que es la supeditación del individuo al Estado. Eso es el centro del fascismo. Sin eso no hay fascismo. Claro, entonces, si esto es lo principal, entonces el fascismo está mucho más extendido de lo que habitualmente se supone, puesto que la mayor parte de los partidos toman al Estado como si fuera la sociedad, priman los intereses colectivos sobre los individuales y creen que grupos pequeños pueden organizar la sociedad mejor de lo que esta misma podría hacerlo en libertad. Lo más destacable del fascismo, en verdad, es lo mucho que se parece al socialismo. El intelectual francés, Roland Leroy, dijo, en el origen de los nazis está el odio de los hombres, en el origen del socialismo está el amor de los hombres. Pues es un camelo, claro. Lo cierto es que en el origen de ambos está el amor al Estado y la defensa de lo público y la desconfianza permanente en la libertad de las personas. La izquierda, esto es una característica también muy notable de todo esto, es que la izquierda ve fascistas en todas partes, menos cuando se mira en el espejo debería mirarse mejor. Los fascistas y los socialistas pueden odiarse a muerte, y se han odiado hasta la muerte, pero en el fondo no son tan diferentes como pretenden. Y por cierto, también esta cosa políticamente correcta de la búsqueda de la tercera vía, la búsqueda del equilibrio entre el mercado y el Estado, o como dirían los peronistas argentinos, ni yanqui ni marxistas peronistas, buscar esta tercera vía, que actualmente son señas de identidad de la socialdemocracia, eran típicas del fascismo de los años 20 y 30. Un aspecto que enlaza a los fascistas y a los socialdemócratas es su rechazo a la socialización total de los medios de producción. Esto no lo defienden ya, después de la caída del muro de Berlín, y muchos tampoco lo defendían antes. Apoyan una economía intervenida, controlada, ampliamente redistributiva, pero donde los ciudadanos mantienen con limitaciones su propiedad y su libertad. Manuel Pastó, en un artículo de hace unos años en la Ilustración Liberal, hablaba del trasiego del socialismo al fascismo y viceversa. Mussolini es un ejemplo de esto. Mientras que el pasado falangista de tantos progresistas españoles que nutrieron al Partido Socialista es un ejemplo del otro. Os voy a sintetizar muy rápidamente el programa de los fascistas, el programa original de los fascistas de los años 30. Las cosas que incluía. Escuchar, ¿eh? Jornada laboral reducida, salario mínimo, impuestos progresivos, educación pública y laica, sanidad pública, sanidad pública, pensiones públicas, reforma agraria, acabar con el servicio militar y otras consignas. Lo que querían era cambiar racionalmente la sociedad y crear un hombre nuevo. La idea del hombre nuevo no es una idea monopólica de los comunistas o socialistas. Los fascistas y los nazis querían lo mismo. Al revés de lo que se piensa, ni Hitler fue conservador, ni los nazis fueron creados por los capitalistas. Numerosos empresarios alemanes se opusieron a Hitler, que era anticapitalista y despreciaba la burguesía y la monarquía. Como dice Goldberg, el odio que Hitler sentía hacia los comunistas no se basó, como alegaron los comunistas, en un rechazo a las políticas de izquierdas. No por casualidad, habló Hayek de los socialistas de todos los partidos. Él sabía de lo que estaba hablando. Una rival común de fascistas y de socialistas fue la Iglesia Católica. El fascismo se opone a las religiones judío-cristianas, como sabéis. Y el Vaticano se enfrentó a Mussolini porque decía que, con razón, que lo que Mussolini adoraba era el Estado y era verdad. Las mayores tiranías de la historia, por tanto, el fascismo y el nazismo, comparten aspectos con regímenes democráticos que confiamos en que iban a proteger nuestras vidas y libertades. Os leo una frase. En todas partes hay cosas artificiales. La comida está adulterada y repleta de ingredientes que supuestamente hacen que se conserve más tiempo. O lo que sea que los anunciantes de las empresas quieran que creamos. Estamos en manos de las poderosas empresas privadas de alimentación, cuyo poder económico y publicitario les permite prescribir lo que podemos si no podemos comer. Tomaremos medidas enérgicas para impedir que la industria capitalista destruya a nuestro pueblo. Podrían ser palabras de cualquier izquierdista, ¿no? Pues las pronunció Himmler, el famoso líder nazi. Los nazis, en efecto, defendieron la consigna de que la alimentación no es un asunto privado. Estoy tomando nada más que un ejemplo para que veáis la comparación que se podría hacer con cualquier régimen democrático actual. Persiguieron a los fumadores, en línea muy parecida como lo hacen los políticos hoy. Los derechos de los animales fueron también una bandera fascista, igual que el cuidado de la naturaleza y el medio ambiente. Hitler había, bueno, desde luego habría prohibido las corridas de toros como prohibió la caza del zorro, argumentando en el nuevo Reich no puede tener cabida la crueldad con los animales. Igual que los progresistas, los fascistas fueron enemigos de la familia y de la religión, propiciaron el laicismo, combatieron los símbolos religiosos y hasta cambiaron los villancicos en línea con la corrección política actual de los países democráticos. No estoy llevando las cosas hasta su extremo, no estoy intentando en ningún modo identificar íntegramente socialismo, la socialdemocracia prevaleciente en todo el mundo con el fascismo, sino en advertir lo siguiente. El énfasis en la democracia que el fascismo, como es sabido, también utilizó para llegar al poder, puede llegar, puede llevarnos a una conclusión engañosa y es creer que nuestras libertades están protegidas cuando no lo están. los fascistas, los socialistas, los comunistas, los nacionalistas, confluyen en el afán colectivista de someter al individuo a la colectividad. Podrán odiarse, como dije, podrán rechazarse más o menos, pero todos están unidos en su rechazo al liberalismo y por lo tanto es una advertencia para todos los amigos de la libertad para que mantengamos aquel precio que decía el viejo Jefferson que es la eterna vigilancia. Muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias por esta introducción magnífica, por esta introducción magnífica. Ya les reitero a los que quieran hacer algún comentario o pregunta a través del chat, ya tenemos algunos. Nuestro amigo José Venegas introduce en esta conversación entre fascismo y socialismo el tema del nacionalismo y el racismo también como método de subordinación del individuo y también pregunta ¿cómo ubicarías, Carlos, en esta categoría corrientes como fueron la falange española o el nacionalismo católico en la Argentina? Lo del racismo me parece un punto muy interesante porque sobre todo desde la caída del muro cuando los comunistas se enfrentan a la sangrienta realidad de lo que significó su sistema se han empezado a esgrimir banderas de otro tipo desde la ecología por ejemplo el indigenismo el feminismo y también la idea de que el sistema de libre mercado capitalista es un sistema racista lo hemos acabado de ver con los últimos acontecimientos que se están produciendo en Estados Unidos en donde no simplemente se combate la violencia policial que es una cosa que está bien si es una violencia gratuita y exagerada sino que se da el salto a decir que Estados Unidos es un país racista porque es capitalismo es decir se está enlazando el capitalismo al racismo como por cierto como si el anticapitalismo no tuviera todos los vicios que le predica al capitalismo porque hay que ver si hay algún régimen que ha sido machista y homófobos y enemigos del medio ambiente ese ha sido el socialismo pero efectivamente se busca en el racismo no la igualdad estamos muy lejos de la lucha de Martin Luther King la lucha de Martin Luther King era la lucha por la no discriminación es decir por la igualdad liberal que es la igualdad ante la ley en cambio eso se ha transmutado en algo muy diferente que es la discriminación la discriminación la política de discriminación positiva y ese tipo de cosas las cuotas para las mujeres etcétera esto no es igualdad esto es lo contrario en cuanto a lo que me decía de de Falange y del nacionalismo católico pues lo he lo he dicho muy sintéticamente en mi charla en la en la iglesia católica vamos a desarrollar esto un poquito más en la en las religiones en la iglesia católica en particular anidan dos tradiciones hay una tradición liberal y una tradición antiliberal y están están las dos ahí y y a los que apreciamos la religión y somos los liberales igual nos gustaría que la religión fuera solo liberal pero no es así la religión tiene ingredientes de las de los dos aspectos y por eso va pues oscilando en un en un campo y en otro no es casual que hayamos tenido a San Juan Pablo II en la fecha en que lo tuvimos no me parece que sea casual precisamente en el momento de de descomposición de la tiranía comunista a la cual Juan Pablo II pues a esa descomposición contribuyó de manera muy muy crucial y por eso la izquierda lo odia y ahora la izquierda pues ama al Papa Francisco que probablemente también tenga que ver con las oscilaciones del tiempo y con los fenómenos de crisis que hemos vivido en los últimos tiempos por lo tanto existen esas dos corrientes en España existió la falange que es una especie de antiliberalismo de raíz muy cristiana y muy católica era esto lo que le enfrentaba con la izquierda y no tanto el antiliberalismo muchos de cuyos puntos los compartían y algo parecido se puede decir del nacionalismo católico en varios países incluida la Argentina es cierto como sabemos que al final del régimen de Perón en los años 50 hubo enfrentamientos muy acusados con la iglesia católica pero también es cierto que ha habido parte de esta iglesia que miró con simpatía el peronismo por lo que tenía de cristiano lo que tenía de nacionalista y lo que tenía de antiliberal o sea que cuando hablamos de religión hay que tener en cuenta que son posiciones plurales que albergan ideas muy distintas y termino nada más que con una nota en líneas generales yo pienso que la religión es más amiga de la libertad que enemiga y esto yo sé que me puede causar algunas críticas por parte de amigos liberales que no son religiosos a los que les recomiendo que lean el último capítulo de la fatal arrogancia el último libro de Hayek que es un capítulo interesantísimo porque ahí Hayek analiza la religión y yo creo que se analiza a sí mismo porque no había tenido simpatías con la religión y termina por concluir que las religiones son en general una fuerza más amiga de la libertad que enemiga pero antes quiero preguntarte hacerte un par de preguntas generales también en sintonía con los comentarios recuerdo que cuando fue se cumplieron 50 años de la Montpellier Society tuvimos una reunión algunos amigos convocados por Atlas Foundation ahí en Bebé y justamente donde se creó la Montpellier y Fridman mandó un video donde él decía él se preguntaba si el mundo estaba mejor peor o igual desde el punto de vista de la libertad desde el punto de vista del liberalismo y él terminaba diciendo bueno depende depende contra qué lo comparemos contra qué momento histórico y yo quiero llevarte ese tema si uno mira por ejemplo las democracias han avanzado las democracias quizás haya más gobiernos democráticos que nunca muchas son por supuesto democracias imperfectas pero democracias al fin si uno mira la libertad económica saquemos este momento de la pandemia pensemos en el 2019 también la libertad económica vino avanzando en el mundo el comercio internacional el movimiento de personas pero sin embargo se ven muchas amenazas ahora mismo con esta suerte de digamos populismo fascista o o los socialismos mucho más extremos como se ve en España como se ve en Chile ¿cómo sería tu visión si es que la puede haber sobre cómo está la democracia liberal sobre el estado del liberalismo digamos en relación a las sociedades yo creo que hay Friedman tenía razón en decir depende pero yo creo que el que tenía más razón era otro gran liberal que se llamó Popper Karl Popper que siempre insistía en lo que vos acabas de apuntar Gerardo y es levantar la vista y tener una visión más allá del corto plazo si hacemos eso la conclusión no puede ser sino optimista es decir es que no puede ser sino optimista en lo que ha pasado lo que ha pasado en los últimos 50 años es decir es que es que no somos capaces o a veces no tenemos la habilidad suficiente como para darnos cuenta de lo que significó la caída del muro de Berlín es que la izquierda que tiene muchos defectos pero no es tonta para la propaganda se dio cuenta enseguida de lo que estaba pasando y rápidamente lo que hizo fue echar tierra sobre el asunto rápidamente echar tierra sobre el asunto se acabó eso es una cosa que se cometieron excesos y ahora estamos en otra cosa y cuidado con las nuevas amenazas se cayó el muro de Berlín y se empezó a hablar de la globalización y la desigualdad y no sé qué simplemente para ocultar la mejor noticia del siglo XX y una de las mejores noticias de la historia humana que es la caída del muro de Berlín o sea que comparado con el pasado no podemos sino tener una visión optimista sobre la realidad presente y a eso que hay que añadir porque no vivimos en un paraíso pues claro tenemos todas estamos rodeados de amenazas por eso decía yo lo de Jefferson y la eterna vigilancia las pulsiones las pulsiones antiliberales están con nosotros desde Caín que fue el primer antiliberal como sabéis porque fue el primero que se quiso quedar con lo que era de otro pues sí claro claro que está ahí claro que están las fuerzas antiliberales presentes pero la evaluación con un poco de perspectiva me parece que no puede ser sino optimista muchas veces hablo yo voy mucho a España como sabés bueno ahora hace seis meses y medio que no y yo le digo a los chicos que trabajan conmigo a Vanessa Edgardo y a muchos jóvenes que conozco que encuentro un parecido entre la situación española y lo que pasó en la Argentina hace 50 60 70 años en el sentido de que a mí me parece que en la Argentina hubo como una generación que vivía un bienestar cuyo origen desconocía porque lo habían hecho nuestros abuelos del esfuerzo entonces hubo como una generación que se acostumbró a vivir bien y que no se dio cuenta cuando se estaban serruchando la rama donde estaba sentada y eso fue el peronismo y otras cosas a mí me resulta realmente me resulta me deja estupefacto ver que en España por ejemplo una transición tan exitosa de todo punto de vista político económico social con presidentes como Felipe González que ahora lo extrañamos Aznar todo eso ahora esté tan subvalorado en España esté tan subvalorado algo parecido está pasando en Chile digo ¿qué le pasa a las sociedades que en un momento como que se desconectan de su historia pasan a creer malo lo que fue bueno pasan a desvalorizar cosas que hicieron un proceso bueno tan positivo como fue el español o más acá cerquita el chileno es posible que tengamos todos todas las personas unos unos problemas de percepción unos unos sesgos cognitivos que nos hagan que nos que nos impidan percibir cuáles son las las razones de fondo ¿por qué la Argentina era un país tan rico y por qué se hizo pobre después? eso es posible que suceda pero claro lo que no podemos Gerardo es tener una visión ingenua una visión ingenua sería decir bueno una vez que se desatan los obstáculos a la prosperidad y la libertad de los pueblos pues entonces ya el camino está expedito y no hay más que seguir adelante y seguir prosperando porque nunca va a haber ninguna amenaza pues no esto es una esto es una ingenuidad lo normal es que haya siempre marchas y contramarchas esto me parece que es la ley de la vida eso hay que tomarlo como un dato los que somos partidarios de la libertad lo que tenemos es precisamente que tener una actitud yo diría empresarial en el sentido de que hay que estar alerta no solamente a las oportunidades de beneficio sino también a los riesgos de pérdida claro estos riesgos de pérdida siempre hay y me parece que los hay sobre todo cuando y lo hilo con lo que acabo de contarte sobre todo cuando la izquierda viene de un proceso tan traumático como es la caída del muro de berlín y además el cuestionamiento creciente del estado del bienestar esto lo que hace es que estén ellos también los antiliberales alertas para obtener ventajas en cuanto puedan entonces el hecho de que haya habido los increíbles disturbios que ha habido en Chile si lo vemos también con algo de perspectiva a mi no me parece casual es que ahí como dice nuestro amigo Javier Milei ahí es donde se está librando la batalla de la libertad ahora ¿por qué? pues por el éxito que ha tenido por el éxito el éxito de las políticas relativamente liberales de los chilenos que llevaron a que el país sea un país tan próspero por lo tanto obviamente hay que atacarlo o sea que sí las dos cosas están presentes ¿a qué adjudicas? este tema está toda esta tesis que es vos a Moisés Naim en su libro El fin del poder esta idea de que toda esta nueva comunicación las redes sociales han generado una desintermediación de la política y que esto ha cambiado la política hoy donde había socialdemocracia donde había socialdemocracia hoy hay gobiernos como Pedro Sánchez aliado a Iglesia lo mismo en bueno lo mismo en Chile que había una socialdemocracia que gobernó Chile yo creo que con mucha cordura durante 20 años y ahora hay una izquierda bastante radicalizada también pasa del lado de las derechas había partidos de centro derecha razonables moderados y hoy aparecen opciones mucho más radicales ¿cómo ves esto? ¿tiene que ver exclusivamente con los mecanismos de comunicación o hay algo más de fondo allí? Hay dos cosas la comunicación y después las las fluctuaciones políticas déjame que empiece por esto último mi interpretación es que cuando se producen estos dos fenómenos que te comentaba la caída del muro y también el cuestionamiento del Estado este punto me parece que de esto se habla poco y yo creo que tiene mucha importancia empiezan a emerger soluciones mágicas o polarizadas que son muy peligrosas ¿por qué? porque la izquierda puede agruparse y no excluir a las variantes más extremistas como antes excluía y la derecha puede empezar a abrazar elementos antiliberales que había perdido y que puede volver a recuperar sin problema alguno por ejemplo el proteccionismo el nacionalismo los campeones nacionales el cierre de los mercados todo eso ha formado parte también tanto de la derecha como de la izquierda y en situaciones así de perturbación pueden tener un un florecimiento esto dicho también te quiero decir y os quiero decir que soy relativamente optimista en este aspecto también porque si comparamos la economía actual con la economía de los años 30 no hay color no hay color el nivel de proteccionismo espectacular que había en los años 30 no lo tenemos ahora ni por casualidad después la cuestión de las redes a mí esto de las de las redes con las redes me pasa lo mismo que con la que con la pandemia que que sí que pueden tener muchos efectos y la pandemia naturalmente es terrible para la salud pero también tiene efectos muy negativos para la libertad y con las redes sociales me parece que sucede lo mismo ¿por qué? porque veo un apetito de todos los poderes políticos contra las redes todas quieren controlarlas te dicen que es para protegerte para evitar las fake news porque claro no sé qué y por supuesto que hay que cobrarles impuestos está está el poder como como agazapado frente a las redes sociales alegando que tienen aspectos negativos pues claro pues claro como todo como todo es que la el primer libro que se imprimió como sabéis fue la Biblia y era un invento maravilloso la Biblia de pronto se podía hacer muy barato pues tardaron muy poco las personas en darse cuenta de que si se podía imprimir la Biblia también se podía imprimir basura y efectivamente se imprimió mucha basura y sin embargo nadie podría decir que en balance con pérdidas y beneficios la imprenta no fue un invento bueno lo mismo pasa con las redes sociales que además yo creo que tienen como todo avance tecnológico todo normalmente una fuerza en pro de la libertad más importante que la fuerza que puede tener en contra Gerardo el micrófono hay algunas preguntas de amigos españoles que hablan de cómo ha reaccionado la derecha o la centro derecha ante los ataques de la izquierda que efectivamente la izquierda se les sale muy fácil de la boca a llamar fascistas a cualquiera que no piensa como ellos y bueno y dicen si la derecha no tendría que ser más enfática en llamarle por ejemplo estanilistas que muchos de ellos lo son sin duda ¿no? ¿cómo ves en esto las actitudes de las derechas para decirlo de alguna manera en el caso de España y en otros países? hablemos de España por la pregunta se refería a España lo que hay que lo que hay que hacer cada cual haga lo que quiera lo que a mí me gusta hacer cuando las izquierdas hablan de fascismo es lo que acabo de hacer esta tarde con vosotros que es decir oye por ponerles un espejo delante oiga ¿cómo? ¿de qué habla usted? si el fascista es usted en cuanto a la la cuestión de la derecha este es un asunto muy 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 debatido tú hablaste Gerardo de José María Aznar pues José María Aznar siempre insiste en que lo que él hizo fue unir a la derecha española y y y y y después se desunió claro entonces si ahora en lugar de haber de tener un partido de derechas hay dos o tres digamos el partido popular Vox y Ciudadanos pues algo tiene que haber pasado ¿no? y ahí yo creo que el el gobierno anterior de de Mariano Rajoy yo creo que tuvo tuvo bastante responsabilidad ¿no? tuvo bastante responsabilidad no quiero decir con eso que Aznar sea perfecto ni que sea inocente en absoluto todos todos recordamos lo que hizo Aznar con con Alejo Vidal Cuadras cuando necesitó el apoyo de los nacionalistas así que aquí nadie puede dar muchas lecciones ¿no? pero digamos Rajoy fue bastantes pasos más allá en el sentido de como yo suelo decir abofetear a su propio electorado ¿no? y al final si tú abofeteas a tu electorado pues te pasan cosas ¿no? como por ejemplo que unos se te van por un lado otros se te van por otro y te encuentras en esta situación actual en donde tenemos tres partidos que se ven penalizados por nuestra legislación electoral como sabéis ¿no? entonces ¿qué es lo que va a pasar ahí? pues todo el mundo está mirándose todo el mundo está tanteándose los tres partidos saben que en buena parte compiten por el mismo espacio electoral y entonces cada cual está intentando fijar fijar posiciones a mí la verdad no me terminan de convencer ninguno de los tres ninguno de los tres pero en fin el único que me consultó alguna vez fue Pablo Casado que tuvo el detalle de invitarme a hablar en la convención de su partido que fuimos con nuestro querido amigo Lorenzo Bernardo de Quiroz y con Dani Lacalle y ahí más o menos le dijimos que nos parecía que igual había que apostar por la libertad no estoy no estoy nada seguro que finalmente apuesten o no pero ese es el juego Carlos ahí estamos viviendo una pandemia algunos creen que los gobiernos han sobreactuado de cara a esta pandemia pero lo cierto es que estamos viviendo una una pandemia con consecuencias sobre las libertades pero en particular con consecuencias económicas ¿no? muy fuertes se habla de una caída de la economía mundial bueno solo comparable quizás a lo que fue la crisis del 30 se habla hay muchísimas especulaciones algunos dicen que es el el preludio de una crisis del capitalismo algunos comparan la situación con la post crisis del 30 donde aparecieron justamente el nazismo y otros movimientos totalitarios ¿cómo cómo crees que va a evolucionar esto? crees que esto va también otros que somos naturalmente más optimistas yo creo que lo que se está poniendo también en evidencia es que el llamado estado presente en realidad es un estado ausente ¿no? un estado grande fofo y ausente en especial en países como la Argentina ¿no? un estado enorme que no resuelve ningún problema pero bueno esa es una opinión mía que tiendo a ser optimista ¿cómo crees que va a impactar esta pandemia? estamos en el medio de ella quizás sea muy pronto pero ¿cuál sería tu lectura hoy? vamos a ver primero antes de que me olvide eso de la crisis del capitalismo es buenísimo cada vez que pasa algo siempre es el capitalismo el que tiene la culpa me dijeron no esta pandemia es capitalista pero si nació en China hombre qué clase de esta manía de echar la culpa al capitalismo de todo vamos a ver las las pestes son lo único que se parece a las guerras en el sentido de que tienen una extraordinaria capacidad de arrasar no solamente con la vida de las personas sino también con su libertad ¿por qué? porque las pestes y las guerras desactivan el instinto que todos tenemos a proteger nuestra libertad y nuestros derechos todos tenemos el instinto de proteger lo que es nuestro nuestros bienes nuestra familia y la peste y la guerra son lo más eficaz para desactivar eso porque no es simplemente que generen miedo sino que generan miedo inminente no hay nada que sea parecido a eso te dicen el apocalipsis climático sí sí pues da miedo pero bueno no va a pasar mañana ¿no? que es ni pasado entonces bueno pero la guerra es que el enemigo está ahí en las puertas y viene y te mata entonces el poderoso te dice renuncia a tu libertad y yo te protejo oye la tentación a reducirla a renunciar a tu libertad es muy grande ¿y qué me cuentas de la peste? es que la muerte no es un futuro es que se está muriendo gente ahora y es una cosa que se contagia entonces obviamente estás dispuesto a renunciar a tu libertad en ese sentido las prevenciones que tenemos todos los liberales yo creo que están justificadas ahí también termino con una nota optimista me da a mí la sensación me puedo estar equivocando pero me da a mí la sensación de que hay un aprecio por la libertad mayor ahora que antes en el sentido de que hay una capacidad de crítica a los poderosos que es más aguda y más inmediata ahora que antes esto es posible que tenga que ver con la generalización de la democracia que vos apuntabas Gerardo al principio de esta conversación claro es que si vamos a jugar al juego democrático pues hay cosas que tienes que aceptar la libertad de prensa que te critiquen las voces la pluralidad si no lo aceptas enseguida la gente se va a dar cuenta de que les están mintiendo entonces ¿qué es lo que está pasando? pues con todos estos males que estamos comentando también veo yo noto una reacción de las personas en España desde luego y estoy seguro que en Argentina también en otros países también vigilando a las autoridades criticándolos cuestionando sus cifras estableciendo comparaciones con otros países en España rápidamente miramos otros países europeos que lo han hecho mejor los argentinos me imagino que estaréis mirando con admiración a Uruguay a los uruguayos claro los uruguayos es un país que me resulta muy cercano porque uno de mis abuelos nació en Montevideo y que siempre los argentinos hemos tenido esta fea costumbre de mirar por encima del hombro no deberíamos no deberíamos porque lo están haciendo bastante bien eso me parece que es un ámbito de libertad que resulta por lo menos una gota de optimismo en este desastre Carlos hace muchísimos años que sos profesor universitario y estás acostumbrado a calificar y a poner notas ¿qué calificación le pondrías al gobierno de Sánchez y Iglesias? yo creo yo creo que que no les habría admitido a la a la a entrar en clase ¿no? ahí con un poquito de perspectiva yo creo que hay que matizar esto ¿por qué? porque aunque siempre te parezca que el gobierno es malísimo cuidado porque puede venir otro que lo empeore esto no sabemos pero esto dicho a mí me parece con mucha diferencia el peor gobierno que hemos tenido en la en la España democrática ¿y el gobierno de Alberto Fernández Cristina Kirchner? vamos a ver vamos a ver yo creo que se puede aplicar las dos cosas que he dicho sobre España primero que es un gobierno muy malo que es un gobierno peligroso para la libertad pero también que no viene de la nada y que el 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 gobierno de Macri algo tuvo que ver con todo esto algo tuvo que ver con que esa gran esperanza que tuvimos todos los amigos de la libertad pues se haya esfumado en tan poco tiempo o sea que creo que las dos cosas me parece que son válidas y el optimismo también o no estáis criticando en Argentina también al gobierno igual que hacemos en España y que te parece que te parece siguiendo con las calificaciones que te parece el gobierno de Trump vamos a ver Trump es es cualquier cosa menos un liberal ¿no es cierto? es un es un hombre con unas pulsiones nacionalistas intervencionistas proteccionistas toda toda su su forma de ser hasta la forma de hablar hasta el peinado todo es rechazable y sin embargo esto de demonizarlo me parece que es una es una equivocación ¿no? es una equivocación por al menos dos cosas primero en términos de intervencionismo en términos de proteccionismo por ejemplo Donald Trump ha hecho mucho menos de lo que ha dicho porque desde luego es un lenguadaz es un tío que habla le pones un micrófono está en Twitter es interesantísimo está todo el día mal pero si tú ves lo que ha hecho tampoco como decía antes ha llegado ni ni de lejos al proteccionismo que había antes en en Estados Unidos eso 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 por un lado y después oye se suponía que era una especie de de matón de salón del Far West acabo de leer el libro de Bolton The Room Where It All Happened y te da la idea de que este tipo que no tiene ni idea que no sabe nada que esto de política exterior pues es un ignorante oye esto que acaba de hacer con los países árabes y con Israel bueno en los periódicos de España sobre todo los periódicos progresistas lo han puesto así como en la página 6 o 7 si lo hubiera hecho Obama estaría en la primera página y a 5 columnas pero claro como lo hace este que se supone que es un imbécil yo creo que hay que tener un poco de cuidado con él y después por cierto si vos tuvieras que votar en Estados Unidos y la alternativa fuera Trump o Biden ¿a quién votarías? yo yo votaría Trump ahora muchos amigos queridos liberales Mario Vargas Llosa le votaría Carlos Montaner le votarían a Biden ¿no? estamos estamos divididos en eso también yo le votaría Trump oye Carlos vos te moviste más que nada siempre en el terreno intelectual la enseñanza el periodismo sin embargo tuviste mucha influencia sobre muchos políticos liberales españoles siempre escuché hablar a Esperanza Aguirre mucho que creo que está conectada a este a este Zoom de la influencia que habían tenido gente como Pedro Sbar tú y algunos otros en su formación me imagino que también en estos jóvenes de ahora o más jóvenes como Laschetti Ayuso Cayetana a veces pienso que los liberales tenemos como una hay como una relación no hay mucha relación entre el poderío intelectual que tenemos hay muchos intelectuales liberales hay mucha gente que escribe que trabaja en el mundo académico en el mundo universitario en el periodismo hay muchos jóvenes liberales pero a veces como que no tenemos un correlato de impacto político más fuerte ¿crees que es así? y si fuera así ¿cuál te parece que sería la causa? me parece que es así me parece que la causa es que los liberales no hemos sabido explicarnos expresar nuestras ideas y difundirlas con más atractivo y además porque son ideas que no son que no son ¿cómo decírtelo? que no son inmediatamente atractivas siempre he dicho que el atractivo de verdad es el socialismo porque el socialismo siempre te arregla la vida está dispuesto a decir bueno hacemos esto te quito dinero te lo distribuyas fundamentalmente trata de respetar a los demás siempre le digo a mis amigos católicos liberales que ellos tienen que amar al prójimo los liberales tanto no pero respetarlo sí el respeto al prójimo esta esencia del liberalismo es algo que no es muy atractivo para una sociedad en donde priman valores de la posibilidad de organizar todo racionalmente desde el poder hay que hay que reconocer que esto es difícil hay que reconocer que partimos como con un hándicap negativo con una con una especie de lastre y es que tenemos que explicar nuestras ideas explicar los errores del socialismo en cambio el socialismo en todas sus variantes tiene muchas ventajas desde estas soluciones mágicas hasta la apelación a los sentimientos a las emociones que siempre es muy característico del antiliberalismo son los buenos los generosos los que ayudan se preocupan de los demás siempre digo que los socialistas son enemigos de la iglesia pero no porque quieran exterminarlas sino sustituirlas quieren aparecer esos como los nuevos los nuevos clérigos esto dicho también y para los para los jóvenes hay que decir que en este campo también estamos los liberales muchísimo mejor que antes y se acordará Esperanza Aguirre de lo que decía Joaquín Garriguez Bóquer al comienzo de la transición los liberales españoles cabemos en un taxi pues no es verdad ahora desde luego que no oye oye Carlos volviendo un poco no tanto a Trump sino al rol de los Estados Unidos claro uno recuerda en los 80 esos liderazgos extraordinarios que había en el mundo bueno que de alguna manera provocaron la caída del muro de Berlín Ronald Reagan Margaret Thatcher Helmut Kohl si querés Felipe González y hasta Mitterrand ¿no? y uno lo compara con los liderazgos que hay hoy tan etéreos tan difusos Estados Unidos que viene perdiendo viene perdiendo me parece a mí ¿no? viene perdiendo esa posición de liderazgo que tenía y no ahora concretamente con Trump al contrario creo que Trump algunas cosas las ha hecho bien pero claramente con Obama hubo un retroceso en la política exterior de los Estados Unidos quiero decir lo marca mucho Aznar esto ¿no? Occidente está como con dificultades para consolidar su presencia su posición en cambio aparecen otros liderazgos completamente autoritarios China Rusia ¿cómo ves todo este entrevero que se da en el mundo? Es posible que sea otra consecuencia fíjate de la caída del muro de Berlín porque ese hecho que ya hemos dicho que es pues eso de los hechos más felices de la de la historia humana privó a Occidente de la unificación ante un enemigo y lo enfrentó a sus propias dificultades entre ellas el enorme crecimiento de los Estados que claro otra vez recuerda que hablamos de la guerra como justificación y hubo una guerra fría era fría pero fue guerra ¿no? y eso tuvo que ver con muchas cosas la historia de América Latina en fin no tengo tiempo de entrar en esos detalles pero esa caída del muro lo que hace es terminar con la unión de Occidente en búsqueda o en enfrentamiento con un enemigo y ahora se enfrentan los países occidentales a su propia realidad aparte de que empiezan a crecer otros fenómenos fenómenos de China en fin la globalización todo eso que quiere y claro me da a mí la sensación de que estos estos liderazgos que tú dices que son que son como como más flexibles o más flojos digamos de lo que eran en los años 80 tiene que ver con eso porque por un lado se acaba el enemigo común y por otro lado te encuentras con tu propia dificultad es que tú tienes de pronto unos estados que resulta que son muy onerosos que resulta que son insostenibles que tienes un problema con las pensiones que no puedes resolver salvo si bajas las pensiones o subes los impuestos y tú eres el presidente y no puedes decir ahora no porque resulta que me atacan unos o me atacan otros ahora no te ataca la Unión Soviética sino tus propias contradicciones de la política contemporánea es posible que tenga que ver con eso pero no estoy muy seguro también ves como una consecuencia colateral de la caída del muro y de este nuevo mundo este auge de los nacionalismos y me refiero ahora a nacionalismos como lo que ocurre en Cataluña especialmente digo cuando Vargas Llosa cuenta por ahí que cuando él vivía en Barcelona en los 60 él conocía un solo nacionalista dice que era un viejito profesor que decía Cataluña independiente y no había más nacionalistas yo recuerdo cuando empecé a ir a España con frecuencia en el 95 iba mucho a Barcelona y bueno la gente Convergencia y Unión era un partido que sí que reivindicaba algunas cosas pero me acuerdo que el partido Unión estaba en la Internacional Liberal incluso bueno eran gente bastante razonable digo y de golpe se activó ese llamado de la tribu para usar términos de Vargas Llosa y ahora tenemos bueno un país que tiene ese lío que parece completamente insoluble ¿no? Sí yo creo que sí que tiene sí que tiene que ver sí que tiene que ver y efectivamente Mario Vargas Llosa lo ha contado muchas veces con muchas razones que no había no había nacionalistas y de pronto están por todas partes es que es la la mitad de de Cataluña ¿no? que se dice pronto la cantidad de gente ¿no? el nacionalismo tiene atractivo como todos los antiliberalismos es muy atractiva la idea de la de la bandera la idea de la patria la idea de que estamos maltratados de que otros nos maltratan no es culpa nuestra la culpa es de otros todos estos estos mecanismos exculpatorios se van combinando con otro asunto y es que oye la izquierda se queda sin banderas el nacionalismo es una el nacionalismo es una bandera muy atractiva o sea que yo creo que sí que tiene que ver todo eso con lo que está pasando bueno Carlos yo te agradezco mucho ya estamos acercándonos al final me queda muy muy vivo el concepto de que que en el fondo creo que tenés una posición optimista ¿no? creo que planteaste muy bien recordaste nada menos que a Popper que efectivamente decía estamos en un mundo malo pero es el mejor de todos los que hemos tenido ¿no? y las perspectivas en el fondo para la idea de la libertad para la democracia es una perspectiva halagüeña siempre que también mencionaste a Jefferson siempre que demos esa batalla día a día es un poco podríamos sintetizar de esa manera un poco tu pensamiento me parece muy bien estar en compañía de esos dos maestros no está mal oye Carlos un millón de gracias muchas gracias a todos pido disculpas porque había muchísimas preguntas obviamente no hemos podido pasarlas todas pero les agradecemos que nos hayan acompañado Carlos un millón de gracias y espero espero que tengo pensado viajar a Madrid la semana próxima si la pandemia me lo permite espero poder verte y darte no un abrazo pero al menos poder conversar un poco en persona claro que sí muchísimas gracias querido Gerardo muchísimas gracias a todos los que habéis asistido y por supuesto a la fundación un abrazo para todos muchas gracias Carlos muchas gracias a todos